Hola amigos, soy Marisol y hoy andamos de Rol Sustentable. ¿Y tú qué tanto sabes sobre energía renovable? Las energías renovables son fuentes limpias e inagotables, que no producen gases de efecto invernadero ni emisiones contaminantes. La reducción de las emisiones de CO2 no es un tema de moda, sino uno de los objetivos descritos en el Acuerdo de París, el cual ha reunido a naciones para llevar a cabo esfuerzos para combatir el cambio climático. Mientras Europa se preocupa por mitigar y contrarrestar las emisiones de CO2, el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca todo lo contrario. Y en nuestro país, ¿quién se está preocupando por impulsar las energías renovables? Grupo Modelo anunció un acuerdo donde utilizará energía eléctrica renovable. Mediante este acuerdo, la empresa cervecera reducirá las emisiones de CO2 en alrededor de 225 mil toneladas al año. Esto significa como si 90 mil vehículos dejaran de circular del país en un año. La energía será producida en un parque eólico en el estado de Puebla y será desarrollado por Iberdrola. La operación de este parque iniciará en el primer trimestre del 2019. Con este acuerdo, Grupo Modelo busca que para el 2025, el 100% de la energía eléctrica provenga de fuentes renovables, reafirmando su compromiso con el medio ambiente y por un mundo más limpio. Esto fue todo por el día de hoy y nos vemos en el próximo Marirrol Sustentable. ¡Gracias!